¿Qué es la provincia de Chacabuco? ¿Qué es la provincia de Chacabuco? Ese es el enfoque. Frente a esta situación, la Gobernación Provincial y la empresa Anglo-American contactaron al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con esta asesoría, y luego de sostener reuniones con los actores de la provincia, se conformó la Mesa Territorial para la Reducción del Riesgo de Desastres en Chacabuco, instancia que cuenta con la participación de representantes del sector público, del sector privado y de la sociedad civil. Decidimos trabajar con la gente, decidimos que la gente tenía que ser parte importante de esto, pero además de eso, las empresas también tenían que ser parte de esto. Cuando el gobierno te dice, va a ser PNUD, un programa de Naciones Unidas, quien va a mediar esto, la palabra confianza se asienta. La Mesa Territorial de Chacabuco es una instancia de coordinación de actores. Su propósito es generar, mediante el diálogo, acuerdos y propuestas que fortalezcan la resiliencia ante desastres y promuevan el desarrollo sostenible. La metodología de diálogo utilizada se basa en la experiencia del Programa de Diálogo Democrático del PNUD y en términos de su gobernanza, se organiza a través de un comité de coordinación, una secretaría técnica y sesiones plenarias mensuales. Un elemento especialmente relevante de esta experiencia es que su financiamiento de base es provisto por el sector privado. La necesidad de tener una mayor coordinación, de poner los recursos a disposición de esta respuesta a emergencia o catástrofe, de eventualmente salvar vidas, es un imperativo tanto desde nuestras políticas de sustentabilidad como desde lo ético. Actualmente, la Mesa cuenta con la participación de alrededor de 30 organizaciones, entre las que se cuentan servicios públicos y municipalidades de la provincia, grandes empresas mineras y sanitarias, dirigentes sociales de juntas de vecinos y organizaciones ambientales. Durante el primer año de trabajo, la Mesa construyó una línea de base territorial en materia de gestión del riesgo de desastres y suscribió un plan de coordinación público-privado para la reducción del riesgo. Creemos que el trabajo que está haciendo esta Mesa, a través del trabajo con el PNUD, con las empresas, con los gobiernos territoriales y la sociedad civil, es tan importante y vamos a seguir apoyándolo fuertemente porque es un ejemplo que efectivamente hoy día está funcionando en la provincia de Chacauco, pero perfectamente podría llegar a aplicarse a cada una de las provincias de Chile. Actualmente, la Mesa trabaja en un plan de inversión público-privado para la reducción del riesgo. Este instrumento articulará los proyectos públicos con inversiones privadas en el territorio, constituyéndose la primera experiencia donde el Estado, el sector privado y la sociedad civil acuerdan inversiones para el desarrollo sostenible. Gracias por ver el video.